Digan lo que quieran, este cabrón va pa' arriba Este cabrón va pa' arriba Este cabrón va pa' arriba Digan lo que quieran Y sin esfuerzo más Nos vamos a pegar Estamos haciendo cash Generando cada día más Nos vamos a pegar Y sin esfuerzo más Nos vamos a pegar Estamos haciendo cash Generando cada día más La móvil la pegamos, ya la tenemos en play El punto a mí me llama pa' que yo le dé el ok La libra la mandamos pa' los United States Estamos coronados De la nada yo he salido y le he pegado Yo he salido y le he pegado He salido y le he pegado Estamos coronados De la nada yo he salido y le he pegado Le he pegado Estamos coronados De la nada yo he salido y le he pegado Yo he salido y le he pegado He salido y le he pegado Digan lo que quieran, este cabrón va pa' arriba Este cabrón va pa' arriba Este cabrón va pa' arriba Digan lo que quieran ¡Gracias! ¡Gracias!